¿Quién ha dejado un corazón, tirado un costado del camino, arrastrándose como un pájaro herido, sin refugio, sin plumaje y sin color? Aunque el tiempo se disuelva en el olvido, quedará siempre un poco de ese gran dolor. ¿Dónde ha quedado ese amor? Navegando a la deriva de repente, sorprendido por una fría corriente, confundido por el cambio de dirección. Aunque el tiempo se disuelva en el olvido, no borrará del todo ese gran dolor. ¡Suscríbete al canal! Se acerca lentamente el gran dolor, no conocía tan de cerca el gran dolor.